¿Para qué ese tiro hubiera salido mejor? Que no se le olvide la pelota más. Virgil van Dijk. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ahí está Messi! ¡Ahí está, ahí está! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. No es necesario decirlo, pero ese es Eusebio. Control de Eusebio. Manny. Ruth Wollett que se queda con el balón. ¡Ahí está el tiro! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! Está furioso el delantero. Es que igual estaríamos nosotros si nos tienen que meter a otra tarea para la cual no nos hemos preparado. ¡Le pega Eusebio! ¡Grande arquero! Lionel Messi. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Messi! Tapó bien la defensa. Atentos todos para la rotativa. ¡Hay tiro de esquina! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Juegan desde la esquina. Eden Hazard con el córner. Gran intento sin el resultado que esperaban. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Ahí está el árbitro nos dice que se termina el primer... Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Edil Hazard! Exigido el arquero. Mane. Cristiano Ronaldo. Alex Telles. Jesús Navas. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, que este es buen jugador. Otra buena pelota, este chico está iluminado. ¡Aquí con esto lo ganan! Yo no sé qué tanto discuten, Mario, pero para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Alex Telles. La pelota de Casemiro. Ese es Griezmann. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Y le da nomás! ¡Ha topado bien esa pelota! Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. ¡Este es el remate! Tiro libre que llega a las manos del arquero. Mane, Cristiano Ronaldo. Messi. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí va Cristiano. No es necesario decirlo, pero ese es Eusibio. Venían bien y la han perdido. Lionel Messi. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Gol! Ahí lo tiene en el abre lato. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Tiro. Ahí está Cristiano. Gerard Piqué. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Qué arqueo! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. Por favor, acaba de tapar un mano a mano, es complicadísimo. Tiene su riesgo asumido, el técnico ha decidido sacar tres y meter tres a la cancha. Por eso se pone guantes el porterito. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Alex Tellez le llega a la pelota, va a tener complicado quedarse con la pelota. Eso es lo que ha hecho para seguir con el balón. Eden Hazard. Hazard que le ha regalado. Y ahora se van a hacer desenfrenados el ataque a la contra. Cristiano Ronaldo la tiene. Este es una pinturita el servicio de la casa. ¡Sit! El córner lo juega en el corto Preciso Neymar ¡Le pegó Cristiano! ¡Coloso! Brillante la ejecución de juego y el manejo de la pelota en este gol Un córner brillante desde la izquierda Se nota que han trabajado mucho estos centrinos Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Hazard En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Leo Messi ¡Y se anima a darle! ¡Gol! ¡Coloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho Y ahí lo vemos Marito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano El partido por ahora 2 a 1 Ahí se viene la batonera La caseta Ahí está Neymar Pedale Se saca la pelota de encima Hazard Eden Hazard en busca de compañía Decide reventar la pelota A toda costa quiere que este equipo empate Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Gerard Piqué La pelota de Casemiro Y si es Griezmann Jesús Navas Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Maneja la pelota y se acerca al arco rival En el Hazard A punto de llegar el final de este encuentro Y ninguno parece quedarse con el triunfo Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero Llegó la bocha al área y la rechazan Ahí la lleva Neymar Y así le pega la pelota Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Regalaron el balón Qué manera de apretar esa afición Está de a poco desde la grada impulsa Mbappé Ahí le queda y puede ser, puede meterla Es espectacular Ese chimbomba que fácil en las manos del arco El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Entramos ya en el último minuto de juego Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Viera que se hace dueño de la pelota No deja de sorprender que con su altura Patrick viera llegar en su momento En un fútbol de transición A convertirse en un juego Así llegamos Pase para Hazard Mano en mano con el arquero ¡Bel disparo! ¡Esa pelota se ha ido cerca! ¡Bel disparo! ¡Gracias! 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 para jazar mano a mano con el arquero y lo bien que lo está haciendo leonel messi esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero goooool ahí lo tienen el abre lota llegó te digo que no solamente leo messi y se anima a darle el córner lo juegan en corto preciso neymar le pegó cristiano golazo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!